...tener esta esencia y es volver a jugar en su momento cuando hicieron el medley de Mega Man y es volver a jugar el Family, volver a jugar todas esas consolas que por ahí antes viciábamos mucho y ahora ya hace mucho que quedaron en lo retro, así que está bueno... La nostalgia es un viaje en el tiempo, no nos conecta solamente con la canción que escuchamos sino con el momento en el cual lo escuchábamos, qué estábamos haciendo, dónde estábamos qué pasaba en nuestra vida en ese momento, estabas triste, estabas feliz, qué amigos tenías, lo seguís viendo todo eso vuelve en un segundo cuando escuchamos la música, porque nos reconecta la cabeza así que es muy emocionante a veces, los mensajes que llegan son muy emotivos generalmente Y después la gran pregunta es, ¿por qué le pusieron Power Up? ¿Por qué le pusimos Power Up? Bueno, al principio teníamos otro nombre pero hubo que cambiarlo por una cuestión legal y el Power Up me sonó a una cuestión de una mejora Yo pienso que los Power Up en los videojuegos a veces son las únicas armas que permiten progresar en el juego Muchos voces a lo largo de la historia de los videojuegos no se pueden sortear sin... Si no tenés el Power Up, es correcto Y creo que Power Up es precisamente una cadena de Power Ups Llegar hasta este punto fue muy difícil y costó un montón de mejoras Y estar en constante proceso de mejorar es difícil Es un poco como nos decías vos, pasaron de 14, 17, ahora son 30, incorporaron músicos nuevos Sí Es mejorar constantemente, así que está bien Es buena la analogía con el grupo Y sobre todo la idea, debo decir que, si no te veo con esa vestimenta porque vas a tener algo por ahí parecido a Dragon Ball Z Pero el corazón ya es un ícono La remera del corazón y la campera roja ya es como... Sí, el corazón es mi símbolo Cada Power Up tiene su propio símbolo Que es especial para cada uno Hay alguno que tiene el E-Tank de Mega Man Todos tienen su propio símbolo En mi caso tengo el corazón porque Porque para mí es el símbolo de la nostalgia, el corazón de 8-bit No sé, siento que todos tenemos esas tres vidas en alguna parte del corazón Y yo soy un defensor de la nostalgia Por eso lo tengo en el pecho Estoy completamente de acuerdo con vos Y absolutamente vayan para adelante con esa idea porque es muy bueno Me interesaría mucho saber qué es lo que... En realidad ya lo promocionamos, ya comentamos un poco qué es lo que se viene Pero 30 músicos y cuántos temas son Porque vos decís, vamos a hacer la carrera de Dragon Ball, Dragon Ball Z Son un montón de temas Alrededor de 40 temas Claro, o sea, hacen desde los openings, los endings Y después tenés algún que otro tema por ahí de... No sé si meten alguno de videojuegos Sí, Dragon Ball Final Bout va a ser parte de la música Ayer la pidieron, justamente un tipo puso ¿Van a tocar música de Final Bout? Y Power Up le contestó Sí, y el tipo dijo Gracias Una vez estuvimos en una convención re loca Que nada que ver con videojuegos Y una persona del fondo gritó Dragon Ball Final Bout El único, ¿viste? Ese juego, no sé, pegó un montón en la gente Es que ese juego era... Yo me acuerdo Era lo primero que había en 3D de Dragon Ball A pesar de que la pelea no era la mejor Era increíble Y aparte tenías los personajes GT Era la única forma de jugar con Goku Super Saiyan 4 Era con el Final Bout Entonces... También estaba Tenía lo suyo Y la música del inicio No me acuerdo ahora el nombre en japonés Sí, Biggest Fight Biggest Fight Es muy buena Muy buena Entonces está bueno que usen esa De ese videojuego Porque después La del Tenkaichi en realidad Yo lo juego en japonés Para jugar con la música Que estamos escuchando ahora De fondo de cortina Digo, para usar lo que van a tocar ustedes En definitiva Y me gusta esto Y los temas Por ejemplo No sé El de Picor y la Patrulla Roja El tema de la pelea entre Goku y Vegeta Yo muchos Por ejemplo El de Picor y la Patrulla Roja O sea De Dragon Ball Debería recordar bastante En realidad De Dragon Ball A mí me quedó más grabado La música Que no tiene mucho que ver con esto Que es la música del CD Que en realidad tenía Tenía muchos temas Que son del Por ejemplo Hay uno que es de una película No me acuerdo el nombre ahora Que creo que Que habla de De Genron Y de las esferas Y de los sueños Y después hay otra Que es Ganador Ganador es la del Tenkaichi Es la del torneo en realidad Es cierto ¿Cómo era Ganador? ¿La podés talalear? No me acuerdo Ah, sí, sí Es como Es un clásico del De Dragon Ball Que esa también Si no la Ya la deben tener Toda armado Pero les va a quedar Pendiente para Porque yo pensé Que era solo el cassette Y después indagué Y está en japonés Y está en la serie Cuando juegan el torneo De artes marciales Con Jackie Chun Que es el maestro Roji Suena esa música de fondo Ahora está sonando El tema de Picor y la de Macu Este lo tocamos Por ejemplo Qué bien Va a sonar igual Yo no sabía Que eran de Personajes determinados Era música de pelea Ahora Te cuento un detalle Musical muy interesante El tema de Picor y la de Macu Para hacer el tip El tema de Picor El que viene después Tomaron un montón De ingredientes De la melodía De esta versión Porque es un hijo Claro Fijate que hace Y el comienzo Del tema de Picor y la de Macu De Picor Mayunia El nuevo Picor Tiene lo mismo también Hay un montón De cuestiones musicales Muy específicas Muy interesantes En la música de Dragon Ball Bueno A eso me gusta Porque ahora después Cuando pasemos al corte Quiero después Volverlo a hablar Eso Porque Muchos decimos Las músicas de pelea De Dragon Ball Y nos parece que son todas A ver No es que sean todas iguales Sino que Sabemos diferenciar Una de la otra Pero no sabemos puntualmente Estas especialidades Estas cositas musicales Por ejemplo Yo no sabía que era La de Picoro Tengo presente Cuál es la de La llegada de los Edim Cuál es la de Goku y Vegeta Claro Tengo algunas que son Icónicas de momentos De la serie Que vos ya te sabés Pero Después la de Gohan La tocan Que es la del La de Gohan chiquito Sí Sí Vamos a tocar Y la Es muy Por ejemplo No sé La música de Freezer Freezer está caracterizado Musicalmente Como un acorde aumentado Que suena Que suena futurista La música de Freezer La saga de Namek Es lo más futurista De la música de Dragon Ball Porque estamos en el espacio Estamos con naves espaciales Estamos llenos de extraterrestres Por primera vez Y el tipo lo musicaliza Con un acorde aumentado Caminando precisamente Por ese tipo de cosas A mí es la que más me gusta De todas En cuanto a La tensión que genera De fondo Y es la más violenta también Absolutamente Y la de Gohan Decía La de Gohan chiquito Y la del dinosaurio Cuando se pone a silbar También Ah esa es terrible Es increíble Es increíble ese musical De Gohan Silbando Picoro arrancándose las orejas Por eso digo Hay de todo Y para disfrutarlo Y por eso quiero ahora Bueno En el segundo bloque Tenemos como media hora Esta era de Lo sé Ahí creo Esta Cuando llegan a la tierra Se pudre todo Y acá rompe Rompe todo No perdón Este es el tema de Picoro Cuando quieren entrenar a Gohan Ahí está el motivo de Picoro Eso se llama Recurso de Leitmotiv Cuando agarras un pequeño diseño melódico Y lo adaptas a diferentes músicas Canciones Obras Piezas Pequeñas Cortas Largas Y siempre pones ese motivo Entonces Siempre te recuerda Y te trae Ese sentimiento De ese personaje Sí, sí Es verdad Tenés razón Me había dado cuenta Es verdad Que uno pueda hacer esas cosas Y ahora Cuando volvamos Que me cuentes Todo esto Bueno De los personajes Y demás Y por supuesto Lo que vamos a ver Bueno Después Al final de todo Hacemos la parte de venta Que ya conocemos De dónde Dónde comprar las entradas Los horarios Y demás Pero sé que tenés proyectos Probablemente también Estén pensando en cosas nuevas después Así que eso Eso también Te conozco Y quiero Dale Quiero saber Pero no En realidad Me pasaste ayer Y lamentablemente No lo pude bajar a la realidad El minuto y medio Que mostraron De Dragon Ball Sí Orquesta Así que tuve que buscar Entre la música oficial Para poner algo Que suene de la banda Que a mí me encanta Que es esta versión Que hicieron en vivo De las Tortugas Ninjas Vamos a escucharla Y volvemos Que hicieron en vivo Que hicieron en vivo Y volvemos Que hicieron en vivo Y volvemos La música igual La música igual Que hicieron en vivo Y volvemos Que hicieron en vivo Y volvemos Y volvemos Que hicieron en vivo ¡Gracias! 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 Y ahora sí, la última media hora Vamos a aprovechar para hablar de lo que se viene Del show de Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Super Dragon Ball Super Dragon Ball Final Bout Y seguramente Ovas, películas Y algo más me estoy olvidando Pero En cuentes, esta es fantástica Sí Esta es una reducción De otro tema Es el mismo tema Bastante acelerado Con más tensión Las cuerdas Y las maderas subiendo Y bajando todo el tiempo Y es cortita También me di cuenta de eso Es como que Es para presentar conflicto Es como que muchas veces Digo, la música de Dragon Ball Z Sobre todo las de pelea Logran esto Logran mostrarte la situación Me acuerdo cuando Aparecía Freezer Robando las esferas Y Krill y Nigojan Los miraban desde atrás Era una música Cuando Dodoria se daba cuenta De ellos Era otra música Cuando peleaban Era otra música Y por ahí era la misma melodía Un poco más acelerada Más corta Entonces ¿Todo esto lo descubriste ahora? ¿O ya te imaginabas Que Dragon Ball tenía esta música De este estilo? Algo uno se lo ve venir Por la profesión Algo te imaginás Las cosas que son tan épicas Siempre tienen la música En un lugar muy central Igualmente Al ponerme a escribir Los arreglos Fui descubriendo Un montón de técnicas Del compositor Y es muy interesante Técnicas que obviamente Ahora Uno las aprendió Te pueden servir A vos para todo Sí, totalmente Es espectacular La parte que vos decís De Namek En el momento Donde Gohan y Krill Están escondidos Es muy tenso La pelea contra Dodoria No es una pelea Es una escapatoria Entonces no hay un tema Como este Que este tema Que está sonando ahora Es muy asentado Es una pelea Hecha y derecha Se están pegando Entonces no suena este tema Es un escape Está muy bien elegida La música de Dragon Ball Estaba pensando Sí Sobre todo Me queda más Quizás la de Namek Por esto que decís vos De que era la más futurista Y por ahí La que chocaba un poco más Porque tenía todo Porque la de los Seadín Teníamos más pelea Que otra cosa Salvo cuando llegan Y cuando aparece Napa Y la intimidación Pero después es la pelea en sí En el arco argumental De Freezer pasa de todo Sí Desde cuando descubren Incluso que llega Vegeta Que tiene las esferas Digo Tiene tensión Escapatoria Pelea Es impresionante esa serie Para mí lo mejor La mejor saga de Dragon Ball Para mí también Pero sobre todo Por Freezer como villano También porque es el único Villano en serio Es el único villano Malo de Dragon Ball Porque No a ver Para mí Malo Mala persona Majin Buu también era malo Pero lo hacías jugando Freezer era torturador Freezer si quería hacerte sufrir Y después matarte Lo hacía Y eso es lo que hace un villano Te puedo decir una cosa Para mí Buu Majin Buu Es Es precisamente Una entidad malvada No tiene opción De no ser malo Es malo Porque sí Freezer Es extremadamente malo Extremadamente inteligente Extremadamente calculador Super frío Por eso para mí Es el mejor Y lo elige Y elige él ser así Totalmente Absolutamente Y en Dragon Ball Super También Spoiler alert Es un tipo que No le importa Apenas lo acaban de resucitar Tratar de matar a Goku Y es un tipo Sigue siendo malo Bueno A mí me puso muy contento eso A pesar de que la película Quizás Tiene momentos de relleno Y cosas Me gustó que Eligieran a Freezer Para resucitar Y para esto de Che yo no entrené nunca Bueno ahora me voy a poner A entrenar A ver si le puedo ganar Y con la misma obsesión De ir Y destruir a la única persona Que le pudo ganar Entonces es muy bueno eso Y con que nos vamos a encontrar Ya nos dijiste un poco Patrulla Roja La música de Piccolo De Vegeta Es muy largo Van a tener la música De todas De algunas películas De algunos videojuegos La música de la saga De Dragon Ball El entrenamiento con Roshi La presentación De la armada De la Patrulla Roja La pelea contra Piccolo De Makuu La victoria de Goku Con el puño de Osaru Van a tener la introducción De Dragon Ball Z El tema de En el capítulo de hoy Pam 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 Panapam Bueno ese tema Van a tener la presentación De los Saiyajins La lucha contra ellos La muerte de los guerreros Z O sea voy a ver Voy a ver Dragon Ball Z Básicamente me voy a sentar Y voy a Voy a imaginar a Dragon Ball Z Voy a ver la serie En mi imaginación Mientras estoy escuchando La música Vas a sentir Dragon Ball Otra vez dentro tuyo Exactamente Vas a ver los combates El combate Ahí está sonando Final Bout Vas a tener el combate Entre Goku y Vegeta El viaje a Namek ¿No? El entrenamiento De gravedad aumentada Vas a ver Este Bueno La pelea definitiva Entre Goku Y Freezer La Genki Dama Vamos a tener que hacerla Nosotros en el teatro Por supuesto Si no levantamos la mano Nosotros no se va a hacer Exactamente No hay duda Eso es obligatorio Bueno La saga de los androides El tema de Cell Hay un montón de música Espectacular En la saga de los androides Y después está La mejor música grabada De Dragon Ball Que es la saga de Boo Que es espectacular Como está grabada Digo Si comparas la calidad musical En términos de producción musical De las sagas anteriores Y eso Se nota que hay Dentro del presupuesto Con todo Porque está Con una calidad Mucho mayor Mejor tocada Incluso el opening También O sea Es como Se nota que Hay un giro en la música Ahí como para la calidad Después quizás Bueno Este es un clásico Si Bueno La saga de Boo Tiene una cantidad De leitmotivs Que es bestial Pero este Estoy pensando Este es Indudablemente Que es la saga de Boo Pero no estuvo antes No Pero te da la sensación Es como que El otro día me puse a ver Los capítulos de Boo De nuevo Y por alguna razón Pensaba que era Un tema que estuvo En todas las sagas Como que era Bueno Te voy a decir Que es Lo que te hace eso Es la tonalidad Dragon Ball Está 90% Escrita entre Fa mayor Y Fa menor Que bárbaro Como hacen para hacer Son todos Son todos Semi tonos Del Como hacen Para hacer todo Cuando vos Te pones a hacer La música De un proyecto largo Tenés que tener Una planificación Si te pones a hacer Todo lo que te sale De la cabeza Vas a tener Un cambalache De cosas Entonces Si sos un tipo Inteligente Y decís Bueno Yo quiero generar Tales sentimientos En la gente Y agarro ciertas No sé Figuraciones rítmicas Ciertas Distancias Tonales Esto pasa muchísimo En la música En la música del cine Es corriente Full Hace poquito Se hizo muy famoso Un video de un español Que explica la música Del señor de los anillos Y explica como Yo la Pecado mortal Todavía no vi el señor De los anillos Si Deberías Deberías mirarlo Ya Si Hoy Más aún Con tu Pasión por la música Bueno Voy a cerrar el concepto Antes que me empiecen a atacar Y bajen ustedes las armas Hay un lugar Que es la ciudad De los caballos Tengo entendido Si Y el compositor Rohan Claro Rohan Entonces el compositor La figura rítmica Que hace es Ta 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 Y es constantemente Rítmicamente Ta 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 La melodía Y cuando Hay un Rohan Que está Sin caballos Que está despoblado Bueno No está más el caballo En la figura melódica ¿Entendés? Entonces Esas cuestiones Son aciertos Del compositor Ahí está la diferencia Entre contratar A un compositor Y a un músico O a un músico Es muy bueno eso La verdad que Que es fantástico Y Ahora si Después lo vamos a repetir igual Pero ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es en el Teatro ND Que está ubicado En la calle Paraguay En 900 Ahí cerquita del obelisco ¿Tenés las fechas a mano? 21 28 21 29 21 28 29 El peor Mariano Power Que no se acuerda Las fechas de sus funciones No hay problema Eso a ver A mí no me importa Si el compositor Se acuerda de las funciones El compositor probablemente Tenga la cabeza quemada De tanto practicar Y eso está bien Ahí va Después tiene que haber Una persona que se encargue De decir cuáles son las fechas Ahí te van con esa Está muy bien Pero 21 28 29 Viene súper bien La venta de entrada Estamos Recontra sorprendidos Se están agotando rapidísimo Y La gente creo que lo va Recontra disfrutar Sobre todo Para los que vieron la serie También hacemos música Dragon Ball Super De lo último Tenemos los últimos Openings Está bien Porque va a ir gente nueva O gente que ya vio Dragon Ball Super Y hay que darle gusto Está bueno Dragon Ball Super No está malo Vale la pena verlo Pero es cierto Que el comienzo Es medio lerdo Se ve medio mal Al principio La animación es medio Pero después se ponen las pilas A partir de que Yo justo acá los tenía Tengo Saga de los dioses No Resurrección de Freezer Tampoco A partir del universo 6 Cuando aparece el hermano de Beel Debería empezar a verlo O A partir de Trunks del futuro Yo tendría que ver todo Porque después Me falta un detalle Pero si no querés Es de Goku Negra Sobre todo porque quiero llegar Al final Ahora que aparentemente Viene Freezer de nuevo Se pone bueno Ahora se pone bueno A mi me dolió muchísimo Cuando Si este tema lo hacemos Este está bueno Si Me dolió mucho Cuando mataron a Freezer de vuelta Dije No puede ser que traigan a Freezer Para matarlo Es una ridiculez Es el mejor villano de la historia Bueno Y ahora lo volvieron a traer Estoy muy contento Y si Eso es para nosotros Que nos gusta Y quiero que siga malo Y que se escape No, no Por supuesto Nada de ser bueno No está en la esencia de él ¿Sabes que me parece Que van a matar al maestro Rogi? Todavía no se murió Me parece que lo van a matar Me llegó un rumor Rogi es una eminencia No se puede Es el primer Sobre todo el Rogi musculoso Lo he usado mucho 100% Lo he usado mucho En los videojuegos Y es Es como Una gran eminencia ¿Te gusta para pelear? Si, por supuesto Sobre todo Bueno, en el Final Bot Estaba también Pero No, en el Final Bot No está Rogi Está en el Ultimate Battle Ah, en el Ultimate Battle 22 Tienes que apretar Arriba, triángulo Abajo X Y atrás L1 Adelante R1 Ahí destrabás Destrabás los 5 personajes Que estaba Mr. Satán Con la bazooka Que era lo mejor Que le pasó al mundo Sí, sí, sí Ahora me acuerdo También estaba Goku Chiquito Maestro Roshi Estaba Gogeta Y Goku 3 Fase 3 Qué bueno ¿Cómo? Y el Gran Saiyaman Sí Ese estaba de default Era Ultimate Battle 27 Se llamaba Cuando destrabás Sí, exactamente Qué buen juego Era muy buena idea Bueno, la música ahí Era buena Sí Pero lo que tenía Era la cantidad de personajes Era lo más parecido Al Tenkaichi Que tenemos hoy Donde tenías Bueno Una versión upgradeada Del viejo clásico de Sega Del de Sega Exactamente Sí Estaba pensando Estaba espectacular ese juego Sí, que nunca entendí Por qué estaba Rikun Como uno de los personajes Pudiendo poner tantos Otros personajes Importantes de la serie Pero eso es algo Que algún día Algún día Algún Qué bien Ultimate Battle 22 Algún día Ahí está corriendo Trunks Con la espada Ahí cortó ¿Viste? Estaba Tenshinhan Con el Kikoku Que se presentaba No Kikohan 2 Sí, fase 2 Tenía 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 Hay una cantidad De personajes En este juego Estoy viendo el video Mirá, ahí está Kien Sam Para Krillin Aparte la animación Estaba buena Porque la presentación Era literalmente La de la serie Sí Y qué dibujos Para un juego Que lo que digo ahora También Aprovecho tu fanatismo Por Dragon Ball Z Viste que va a salir El nuevo Dragon Ball Para Play 4 Que salió Que salió en la E3 Que es muy al estilo Marvel vs Capcom Sí, no me gustó Pero la animación A mí lo que me gustó Fue la animación Sí, sí, sí Es como que el Tenkaichi Era muy 3D Todavía no terminaba De ser la serie En un juego Estamos de acuerdo Y en ese sí El problema es que se pierde todo Cuando entran personajes Por todos lados A mí lo que no me gusta De ese juego Es que Yo entiendo Que es muy difícil Retratar En un videojuego La velocidad Y las distancias Que se recorren En las peleas En el mundo de Dragon Ball Tendrías que ver Cositos blancos Que van y vienen Exactamente Lo más parecido Que hubo hasta ahora Es lo que hizo El Xenoverse O el Tenkaichi Que es este sistema De ir volando Por todos lados Ahora Volver a un lugar Donde es una pantallita Chiquita Y andar peleando Saltando 2 metros Parece como si Volviéramos a Dragon Ball 1 Sí, es real Cuesta Es como la pantalla Del torneo de artes marciales No me gusta Me parece Me parece un desacierto Pero bueno Supongo que a millones de personas En el mundo Le encantan No, es que Lo que les gusta Es esto de Marvel vs Capcom Digo, de la animación Y de mezclar Muchas personas Estoy seguro Que esto está pensado Para que sea Más fuerte El tema multiplayer Y que sea un deporte Competitivo de eSports Ah, está De buena idea Sí, pero bueno Viste, esas cosas Marketineras a mí Yo me pongo No, estoy de acuerdo Pero bueno Volviendo a lo que Decíamos 28, 29 y 21 A las 8 de la noche Si no me equivoco En el ND Y las entradas Más o menos Los precios Yo ya dije algo así Como desde 200 350 250 300 Y 350 Hay una promo De 4x3 Me acabo de enterar Ah, eso es muy bueno Sí Así que ¿Y dónde las conseguimos? ¿Sólo por PlateaNet? PlateaNet En la boletería Si no manden A la fanpage De PowerUp A ver si tienen Un punto de venta Un poquito más cercano Tenemos en zona sur También Ah, buenísimo Sí, sí, sí Así que manden Y si les interesa Se siente la energía Se va con Seba La gente en el grupo De PowerUp Siempre me encuentra despierto 5 de la mañana Yo me levanto Y me acuesto Tipo una Sí, es lógico Con todo lo que contás Suena bastante lógico Pero me gustaría saber ¿Qué tenés en mente A futuro? O sea Dos preguntas básicas ¿Qué tenés en mente A futuro? ¿Y cómo te ves De acá a PowerUp A unos años? Porque ya después De esto Llegó un momento Donde no pude más Prever las cosas O sea Me sorprende demasiado El año pasado En noviembre Hicimos un ND Con una orquesta Lo llenaron Sí, me acuerdo Y quedaron Una bocha de gente afuera Después Dijimos hacer un Iseto Que es un lugar Icónico Para las bandas Argentinas Y También Fue una Explosión de gente Entonces dijimos Hacer Bueno Hagamos otro ND Y el ND nos dijo No, ¿por qué uno? Haga más Hagan tres ¿Cómo tres? Sí, hagan tres Bueno, hacemos tres Y también se está llenando Entonces No sé No sé No sé qué puede pasar De hecho ahora estamos viendo De ir Llevar a PowerUp A algunas provincias Y localidades Afuera de Capital Federal Porque también nos conocen Desde allá Eso es una buena idea Sobre todo porque Bueno Acá hay muchos eventos También del fandom Como para que los vayan conociendo Pero seguramente Hay muchos del interior Que los deben conocer Y que no pueden venir hasta acá Así que está buenísimo Que hagan eso Sí, es muy loco A nosotros Siempre nos mandan screenshots De gente Hablando Che, voy a ver A una banda que toca música Ah, sí, PowerUp Ah, sí Es como que Ya está como en un inconsciente Colectivo general ¿Viste? Yo estoy muy sorprendido No sé Hasta que me reconozcan En la calle El otro día Te va a pasar En el rapipado Me reconocieron Nada que ver ¿Viste? El tipo tenía un Bills Una figura de Dragon Ball Super Y me dice Vos sos de PowerUp Así Como dijiste ¿Qué pasó acá? Sí, sí Es muy sorprendente Yo creo que La gente Viene Porque la pasa bien Y porque sabe Que está hecho Con mucho esfuerzo Mucho cariño Y mucha responsabilidad Y mira Para que te des una idea Te doy un ejemplo Más allá de que Es mi novia Que me acompaña a mí Me dijo que Les gustó mucho Los shows Y que de hecho Los quiera ver Más que nada Por la calidad musical A ver Mi novia sabe Dragon Ball Sí, pero no es fanática Por ahí Un poco más De los videojuegos Sí, ella es más De la parte De Harry Potter Pero Le encantó Cuando fuimos A Niceto Y es como que Ve esto De que Le meten todo Digo Salen agotados Del show Y dejan absolutamente todo Y eso Si la música Encima es buena Porque la música De videojuegos No defrauda Y de Dragon Ball Menos Sale bien Sí, es impresionante Las críticas positivas Son inmensas O sea Todo el tiempo Nos llegan Comentarios Mensajes Y el mensaje Más recurrente Es nunca paren No, totalmente Ni se les ocurra Dejar de hacer esto Así que No Tenemos La cabeza bien puesta Para Para seguir creciendo Así que no sé Bien dónde vamos a parar Pero bueno Vamos a seguir creciendo Y en cuanto a Proyectos de música ¿Qué tenés en mente? Tengo pensado algo muy grosso Para fin de año Muy grande Pero no sé Tendría que hablar con una gente Para poder Para poder realizarlo Pero no puedo decir ahora No, no Me gusta De hecho me gusta Que lo hagas así O sea Estamos hablando de algo Que probablemente mezcle Todos los géneros O todas las cosas Que haya tocado Power Up En algún momento Y hacer como romper todo el año Maravilloso Que tuvieron Sacar un préstamo Lo que haya falta que hacer Lo hacemos No hay ningún problema Ven, es más Yo ya dije que podamos empezar Lo pongo Lo estoy diciendo ahora al aire Después me tengo que poner en campaña Ya que son tantos Porque ustedes tienen La fanpage oficial De Power Up Pero yo lo que quiero hacer Es un grupo en Facebook De fanáticos de Power Up En todo caso Que ustedes tengan acceso Que lo puedan administrar Si quieren Pero que la gente Se encuentre ahí Y que se ayuden entre ellos Desde buscar entradas Hasta decir Bueno vamos todos juntos Vemos cuantos somos Bueno el grupo de Whatsapp Ayer se sumó una chica Que no tenía con quien ir Y se sumó Y ahí enganchó un grupo Yo lo que quiero hacer Para fin de año Es un super concierto Mega concierto Una cosa descomunalmente grande Y quiero que la lista de temas La elija la agenda entera Y por cantidad de votos Elija el orden Incluso Entonces que quede Lo más arriba El último tema Y los temas más votados Que lo elija completamente La gente No quiero Ponerte presión Pero vas a tener que hablar Con el gobierno de la ciudad Para pedir el planetario Más o menos Que te pongan un escenario Y que llenen No creo Digo si vas a hacer Un media concierto Hay que pensar En un lugar Con mucho espacio Bueno Puede ser En el buen sentido Si 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 Puede ser No se Si se llenan Todos los ND Que estamos haciendo Son más de 2000 personas Es una bocha de gente Cuando lo digo Pero Si puede ser Lo importante Para mi es que se cumpla La lista de temas Que quiere la gente Porque Power Up Es una banda Para los demás Es una banda De los fans Para fans Así que si eligen Completamente el repertorio Creo que No se Que hacemos felices A mucha gente Yo estoy pensando En que Casi todas las canciones Que a mi se me hubiesen gustado Escuchar de videojuegos Ustedes Las propusieron O las tocaron O las tienen en mente Con lo cual Eso es fantástico Porque no tengo nada Que a ustedes No se les haya pasado Por la cabeza Si Tenemos pensado Abrir un pequeño canal De youtube Para los temas Hiper especificos Que nos piden De temas Y de juegos Que no son tan conocidos Que sería medio bajón Tocarlas en vivo Porque de repente La gente no los conoce Por ejemplo Brave Fencer Musashi Un juego de Playstation 1 Que es un juegazo Lo he jugado Pero no me acuerdo De la música No te acuerdas de la música Hay una canción Que es la música del castillo Que hay un flaco Que siempre me la pide Y bueno Podemos hacerla En el canal de youtube Para su disfrute Pero de ella hacerla en vivo Es un poquito difícil No pero está bueno Por lo menos eso Está bueno para darle gusto A la gente Que pide temas De aparte Porque por ahí También es ejercicio Para ustedes Porque hay canciones De videojuegos No tan conocidos Pero que son muy buenos De hecho No me acuerdo Ahora cual Que tiene una banda sonora Que la banda sonora Son finlandesa Se llama Poets of the Fall No me acuerdo De que videojuego es Y que ganaron premios Por la banda sonora El juego no es tan bueno Pero la Digamos El sonido es fantástico Pero a mi me gusta más Es como Está bueno Hacer música De videojuegos nuevos Pero la gracia es Hacer con una big band La nostalgia De los 8 y 16 Hasta 32 bits Inclusive 64 En algunos casos Cuando hicieron la del Banjo Kazoo Estuvo bárbara Para mi está bueno Hacer la música De los juegos nuevos Pero que sea buena música ¿Escuchaste el nuevo tema Del Mario Odyssey? No Bueno Si lo podemos buscar Porque es Terrible Terrible El día que salió 20 mensajes A la fanpage Hagan este tema Hagan este tema Hagan este tema Claro ¿Cómo no vas a hacer Un tema que está tan bueno Y es nuevo Es un Instant Classic Estoy pensando Lo va a poner El Odyssey Que es el de Para Nintendo Switch Sí Nuevo que tiene la gorrita Con los ojitos A ver si escuchamos Ahora lo buscamos Ahora lo buscamos Ahí empezó Mirá Es Es como Moderno Pero a la vez Es una orquesta Es una big band Es fuera de chistes Tranquilamente Es una big band De jazz En cualquier café Exactamente Y es un videojuego Sí Cuando las cosas Están bien hechas Son clásicos Al instante Qué bien El compositor Del tema Es Kirchhoff Que es el mismo Que hizo la música De Banjo-Kazooie Es un músico Tremendo Mirá Lo que hace Es un tema Big band Bien escrito Tranquilamente Inclusive hay muchos Que dicen que a veces La música de videojuegos No tiene mucha elaboración Porque es rápida Porque Que por ahí te lo extraen Y te dicen No, esto es para una orquesta Pero sí, está bien Mejor Yo celebro que los videojuegos Tengan música de este estilo A mí me parece una aberración Cuando Cuando La música de videojuegos Es repetitiva Son Son Arpeggiators Que es una cosa Que vos apretas un botón Y es ¿Viste? Y después pones una base Que te la bajas de internet De un programa Que es Sí, termina siendo todo Y es Una porquería Te quema la cabeza Pero después de 10 minutos Ya que ¿Qué garrón es cuando jugaste un juego? Decís ¿Cómo era la música? A mí no me acuerdo Es un garrón Totalmente Totalmente Esa es la magia La magia de todo esto Así que Principalmente Quede claro Que tenemos que jugar Este Mario Me voy a tener que comprar la Switch Ahora no puede ser esto ¿Viste? Todo el mundo dice lo mismo Igual yo le tengo mucha fe a la Switch Para mí Para mí también A mí me ha gustado mucho La idea de la consola Que vuelvan el joystick El Zelda nuevo está bueno Sí Qué bueno Ya está Es verdad No queremos levantarnos del sillón No Eso Tiene que ser con joystick Si no No sirve Tienen un joystick competitivo Pero basta de esas cosas No, no Ya con la Wii Me costó El Switch ese blanco Grande No ¿Todo jugando el Smash Con el DN Que viste en la Wii? No Yo tengo granidad 64 Tengo que comprarle todos los accesorios Para jugar el Smash Todavía no lo tengo Pero estoy a eso Así que bueno Vamos llegando al final Ya se nos pasó rápido Nos quedan 6 minutos La pasamos bien La verdad que sí Ha sido un honor Se disfruta mucho Sobre todo cuando Tengo invitados Que siento mucho placer Porque Veo su crecimiento O sea Hace un año y medio La verdad que Han crecido un montón Y los fans Los verdaderos fans De todo esto Lo disfrutamos mucho Que logren Lo que van a hacer Este 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 concierto El 21 El 28 Y el 29 De Revivir Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Estar Yo me imagino Que voy a estar sentado En la butaca Y voy a estar Mirando la pelea Es como Capaz que ustedes lo hacen Pero digo No hace falta Ponerle la pantalla De fondo Con el Yo ya lo tengo En mi mente Cuando escuche eso Voy a asociarlo Necesariamente A esa pelea O a ese momento Y eso Principalmente lo logra El compositor Que hizo la música En su momento Y ustedes ahora Haciendo los arreglos Así que Para adelante Con eso Bueno Muchísimas gracias Me queda más Que agradecerles A ustedes A todos A los 16 A Flanders También Que pone la voz En algunos temas Totalmente Romance te puedo dar Ramón Tiene Tiene una Un gran tono de voz Para ese tema Puntualmente Sobre todo También Flanders Tanta variedad De canciones Evangelion Ponerle Nada que ver La voz de Romance Te puedo dar Evangelion Y aparte En japonés Ah también Está muy bien Hay que saber Hay que saber El idioma Así que gracias Mariano Gracias Gena Estamos viendo El video del Mario Es una cosa hermosa Si Se ve muy lindo El juego es hermoso Y la música es maravillosa Para mi Cuando dicen No Mario Siempre los mismos Son todos envidiosos No Mario Es lo más grande que hay No tengo El que me dice Que Mario Es solo para niños Es No entiende nada Es maravilloso O sea ya pensemos En que De hecho Sueño con algún día Ir al Nintendo Park Que van a hacer Ahí por Ah viste Si Pasa que ya es como Cada vez más delirante El Mario Hay que contar al público Estábamos embobados Mirando el video Por eso estábamos Si si Lo están viendo En realidad Estábamos mirando Segena dio vuelta A la pantalla Y estábamos viendo El video de Mario Muy felizmente ¿Viste el Yoka Layli? El juego No Es de los creadores De Banjo Kazooie Del equipo de Rare Del viejo equipo de Rare Ajá También ese juego Si querés miratelo Después lo voy a buscar Es tremendo Es como revivir Un Banjo Kazooie Me gusta Me gusta como suena eso Lo voy a buscar Y elegí para Para hacer Rare Esto El que Uno de los que más Me gusta a mí De los que ustedes Subieron al Que igual creo que Estaba en el CD viejo ¿Ves? Esto que decía yo Si, si, si Este es un clásico Hay que silbarlo Si, no Y si no Por ahí le pedimos Al público Que lo silba Con nosotros Si, si Por ahí no Pedíselo No puede No silbarlo Si Aparte Vos me decís Si yo le digo A la gente Que lo silba Conmigo Lo silbamos entero Si, lo silbamos Si, lo silbamos todos Olvidate Ya te lo digo Nunca viste mil personas Silbando en un Esto menos todavía O sea Esta canción Cuando la escuché La primera vez Dije Esto No puede estar esto En Dragon Ball Y hoy estoy pidiendo En el show ¿Entendés la diferencia? O sea Pienso en el dragoncito Y en Gohan Silbando Y como Piccolo Arrancándose las orejas Después terminó En la parrilla El dragoncito Pobrecito Bueno No lo invitó Al casamiento Encima en Dragon Ball Super Eso está muy mal Está muy mal Elegí el medley De Street Fighter Para cerrar Porque me gusta mucho Como lo produjeron Buenísimo Y porque no pude Digitalizar el tema Del CD Que tengo en la camioneta Para poner Algunos de los temas nuevos Ok Como el de Sunset Riders Pero cerramos con Street Fighter Gracias Mariano Y la próxima Cuando podamos coordinar Entre todos Los esperamos a los 14 O a los 17 O a los 30 Los que tengan que ser En el estudio ¿Por qué no? Para disfrutar un show